¿Eres un viajero con alma curiosa? Pues necesitas escuchar esto. Te invito a descubrir la inquietante belleza de las ciudades abandonadas de Macedonia. Empecemos por Maloviste, un pueblo de una belleza sobrecogedora. En el pasado esta fue una comunidad vibrante, pero ahora solo queda un recuerdo silencioso grabado en la ladera de la montaña. A continuación, adentrémonos en Setrze, donde antiguos monasterios se alzan como centinelas de tiempos olvidados. Es como viajar a un mundo perdido. Después tenemos Tresonche, un pueblo donde los ecos de vidas pasadas parecen casi audibles. ¿Sientes la historia en el aire? Sigamos con Kuklika, conocida por sus muñecas de piedra, un misterioso fenómeno natural que le da un toque aún más enigmático al paisaje desierto. ¿Qué secretos guardarán? Y para terminar, desvelemos los misterios de Conopiste. Mientras caminas por sus calles vacías, no puedes evitar preguntarte qué historias se esconden aquí. Así que prepara tus maletas y exploremos juntos estas joyas fantasmales. Macedonia te espera para compartir sus secretos.